Segunda fecha de Máster de Torino en la séptima categoría. Esteban Salgado se está enfrentando a José Barroso. Esteban lidera 5-2-30-15 en el primer set cerca de cerrar este parcial. Jugando un tenis muy sólido. Y aprovechando ciertas desconexiones de un José que está cometiendo demasiados errores no forzados. Impresionante esa definición. Lo he hecho muy bien. Doble setpoint para Salgado. Lo que tuvo que hacer José para lograr el punto a su favor. Se da vida Barroso en este set. Se da vida Barroso. No. 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 ¡Gracias!